¿Qué pasa si se tome la conclusión por las personas que señalan la ley en este sentido? ¿Habría la posibilidad de que Guanajuato tenga un fiscal carnal? ¿Esta definición que se dio a nivel nacional? No, podría yo referirme en un interno, esperamos la resolución. ¿Se siente usted como confiado en que su currículum, su trayectoria pueda ser, valga más que a lo mejor intereses partidistas? Todos los señalamientos o apuntamientos o requerimientos que marcaba el proceso, ahí están, fueron sustanciados, complementados. Y bueno, la decisión no me completé, evidentemente, obvio, pero pues la decisión que se tome, la verdad, es la importante. ¿Fue un proceso transparente el que usted vivió? Podemos decir que conforme a los señalamientos, localizaciones de la ley como a la convocatoria, en eso estuvimos trabajando. ¿Conforme con los 95 de calificación que le dieron los diputados del pari? Algo de repetir, yo ahí no pudiera auto-evalvarme de allá, eso lo único que corresponde a una persona diferente a mi persona.